... Partieron, extravagante en la delantera. Segundo a dos cuerpos, el cortadito, tercera, Eres Malula. Masaito, Fitopáez. Pasa al segundo lugar en la curva de los 900. Extravagante, medio cuerpo, segundo, Fitopáez, tercera, Eres Malula. Cuarto, el cortadito, quinto, llamada alerta, sexto, Mokchoy. Séptimo, Lambre, octavo, Lukaku. Novena, Fruta Prohibida. Décimo, Demerola, dos cuerpos. Un décimo, Gordo Revoltoso. Girando en la curva. Último lugar en Lucky Irish, relámpago rojo. Fitopáez pasa a la delantera. Segundo queda por los palos, extravagante. Tercera, llamada alerta, cuarto, Mokchoy. Quinta, Eres Malula. 400 metros finales. En el sexto, Lambert. Séptimo, Lukaku, está el cortadito. Noveno por fuera de Merol. Fitopáez aumentó ventajas a tres cuerpos. Segundo, extravagante. Tercera, Eres Malula. Cuarto, por el centro, llamada alerta. Quinto, Lukaku. Sexta, Fruta Prohibida. Séptimo, el cortadito. Mantiene Fitopáez en la delantera. Cuatro cuerpos sobre llamada alerta. Por fuera, trovella de Merol. Va a pasar al tercer lugar. Pasa al segundo. Tardíamente y gana Fitopáez a de Merol. Tercero, el cortadito. El cuarto, lo define Eres Malula por el centro. En los últimos lugares quedaron Lacky Irish, Gordo Revoltoso, Bok Choy, Relámpago Rojo. Relámpago Rojo. Gracias. Décimo quinta carrera, primero el trece, Fito Páez. Décimo quinta carrera, segundo el doce, Temerol, tercero el seis, el cortaí, cuarto el nueve, llamada de alerta, quinto el siete, Eres Malul. Grada por un cuarto, tercero a tres cuartos de cuerpo, el cuarto a medio pescuezo, el tiempo minuto diez segundos dieciséis centésimas. Décimo quinta carrera, segundo el trece, Fito Páez. El cortaíto, tercera Eres Malula, Masaito Fito Páez pasa al segundo lugar en la curva de los novecientos, extravagante medio cuerpo, segundo Fito Páez, tercera Eres Malula, cuarto el cortaíto, quinta llamada de alerta, sexto Bokchoy. Séptimo Lambert, octavo Lukaku, novena fruta prohibida, décimo Demerol a dos cuerpos, un décimo gordo revoltoso, girando en la curva. Último lugar en Lucky Irish, relámpago rojo, Fito Páez pasa a la delantera, segundo queda por los palos extravagante, tercera llamada de alerta, cuarto Bokchoy. Quinta Eres Malula, cuatrocientos metros finales en el sexto Lambert, séptimo Lukaku, octavo el cortaíto, novena por fuera Demerol. Fito Páez aumentó ventajas a tres cuerpos, segundo extravagante, tercera Eres Malula, cuarto por el centro llamada de alerta, quinto Lukaku, sexta fruta prohibida, séptimo el cortaíto. Mantiene Fito Páez en la delantera, cuatro cuerpos sobre llamada de alerta, por fuera Trobella Demerol, va a pasar al tercer lugar, pasa al segundo, tardíamente y gana Fito Páez a Demerol. Tercero el cortaíto, el cuarto lo define Eres Malula por el centro.